¿Imaginan cómo sería pasear por la mezquita de Córdoba del siglo X? Una app diseñada por este cordobés hace posible este viaje al pasado, una aplicación gratuita para dispositivos móviles que recrea espacios y monumentos tal como eran hace cientos de años. Permite reproducir en tu dispositivo móvil cómo era un monumento o un yacimiento que en la actualidad está transformado o semidestruido. Pasear por lugares de la mezquita a los que hoy el público no tiene acceso, como el Mirrad, es una de las maravillas a las que nos acerca Virtan Place, un ambicioso proyecto cuya perspectiva de desarrollo es abarcar cada vez más áreas arqueológicas. La realidad virtual lo que hace es representar un espacio en tres dimensiones de la forma más real posible, más fiel posible, respecto a cómo lo viviría uno en la realidad. Una tecnología que acerca al visitante al contexto histórico de la época de la forma más real posible a través de una representación virtual. Me ha dado la posibilidad de descubrir cosas nuevas y adentrarme en unos espacios diferentes que en principio casi no conocía que existían en la mezquita. Parece que estás caminando por el interior de la mezquita, es como si estuvieras dentro de ella. Esta aplicación ha sido finalista en los premios App Store Tourism Award de 2015 en Fitur.